Rico En esta navidad Con la música en la sangre Te desea felicidad ¡Hey! Para todas las niñas prohibidas Que son un montón Tú me quieres Para ti Sin importarte lo que digan de mí La gente habla A nuestro alrededor De aquella niña Y ese hombre mayor Si bien es cierto Que no hay edad Para el amor Pero creo Que tienen algo De razón Aunque te quieran Para mí Este amor No puede seguir Porque el tiempo pasa Para los dos Tú sigues niña Y yo más que mayor Y yo más que mayor Que esto Que esto no puede continuar Es que hay mucha Diferencia de edad Amor 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 de hombre, que por su edad se esconde, amor, amor, prohibido, amor, amor, perdido, amor, amor, de niña, que ama sin medidas, amor, amor, prohibido, amor, amor, perdido, amor, amor, de hombre, que por su edad se esconde. Sigue, aunque eres prohibida, necesito verte, amor. Hoy necesito verte, en el lugar de siempre, recuerdo que esperaba hasta poder tenerte. Hoy necesito verte, en el lugar de siempre, pero si tú no vienes, ay, voy a enloquecerme. Te estoy esperando, necesito verte, con la misma ilusión, que tuve conocerte. Te estoy esperando, necesito verte, porque te sigo amando, hasta la muerte. Te estoy esperando, necesito verte, con la misma ilusión, que tuve conocerte. Te estoy esperando, necesito verte, con la misma ilusión, que tuve conocerte. Te estoy esperando, necesito verte, porque te sigo amando, hasta la muerte. Te sigo amando, hasta la muerte, amor.